Mientras las chicas de ESPA se presentaban en el escenario interpretando el tema Armageddon, la costura de la falda de Ning Ning pareció descoserse y parecía como si estuviera empezando a rasgarse por un lado. Después de darse cuenta de que la falda se estaba cayendo y rompiendo, Ning Ning rápidamente tomó el asunto en sus manos y la sostuvo mientras realizaba la complicada e intrincada coreografía. Si bien el video original fue eliminado del tuit, estuvo disponible el tiempo suficiente para que los internautas coreanos reaccionaran a lo sucedido. Muchos fanáticos expresaron su enojo por lo que les seguía sucediendo a las miembros y la indiferencia de SM Entertainment, mientras que otros compartieron que con la cantidad de incidentes de ESPA, se preguntaban si se hizo a propósito. ¿Lo están haciendo a propósito? ¿Por qué actúan así? Ni siquiera es una empresa pequeña. ¿Cambió el estilista? Otros grupos casi no tienen estos problemas. Entonces, ¿por qué sigue pasando con ESPA? Por favor, háganlo correcto. Estoy realmente enojado. ¿Por qué no protegen a sus artistas? Los atuendos malos pueden pasarse por alto, pero los atuendos rotos son inaceptables. ¿Cuántas veces ha sucedido esto? Si se tratara de una empresa pequeña, sospecharía que lo estaban haciendo a propósito, solo para generar expectación. Parece ser cada vez más común que ESPA tenga fallas de vestuario. Y aunque los internautas elogian el profesionalismo de las miembros, los fanáticos creen que no debería seguir sucediendo.